Parabéns bonito y querido Si el amor se pudiera pintar Como se pinta una cosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar El amor que hay entre tú y yo Nunca se olvidaría Y ningún pintor otro día En cualquier tela trazar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría Ay, 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 ay Para ti, chulita Música 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 Si el amor se pudiera pintar Como se pinta una cosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar Música 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 Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Vida mía Yo quiero recobrar Quiero recobrar mi alergia Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Vida mía Yo quiero recobrar Y quiero recobrar Mi alergia Música Música Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Música Y deseo recobrar Música Gracias por ver el video.